El Tren Maya hoy con Ricardo Rocha, en su noticiero del maestro Ricardo Rocha, habló un líder campesino, habló fuerte, dijo que no van a cederle al gobierno federal, al de Andrés Manuel López Obrador, no le van a ceder lo que ellos han querido, ellos han insistido en que los ejidatarios van a ceder el derecho de paso y que no va a haber bronca, entonces pues le contestan hoy con Ricardo Rocha que no, que sencillamente no le van a dar permiso para ello. Y esto es importante porque le digo a usted, el Tren Maya en la Zona Maya, en su colaboración de mi queridísima Graciela Machuca, Clemente Pot, líder del ejido de Carrillo Puerto, aclaró con Ricardo Rocha esta mañana que no hará ningún compromiso, escúchenlo porque esto es importante para el gran proyecto del Tren Maya, el líder del ejido de Carrillo Puerto, Clemente Pot, aclaró que el ejido no hará ningún compromiso hasta que el gobierno federal no les pague los, escúchele, 116 millones de pesos que les adeudan y se revisen los juicios que han ganado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en perjuicio de los ejidatarios. Si no les pagan lo anterior y lo que tienen en lo contencioso, en litigio, no hay, y luego vendrá el litigio por lo que hay, no, este, bueno, ya, ya lo que nos debían ya pagaron. Ahora por pasar, por agarrar el derecho de vía va a otra lana, no. Esto lo declaró el líder en la colaboración de Graciela Machuca Martínez con Ricardo Rocha en fórmula detrás de la noticia. Y bueno, pues ahí está, y también el INAI ha dicho que se abra el expediente completo de cómo están las corridas financieras, las licitaciones y todo del Tren Maya, mi querida Alejandra Vázquez. Así es, David, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá buscar y dar a conocer costos, beneficios y también el estudio, así como la planeación ejecutiva de este proyecto de inversión del Tren Maya. Esto lo dio a conocer el INAI, bueno, al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Juárez destacó que los estudios ambientales y sociales no son requerimientos burocráticos, son medidas para prevenir violaciones a los derechos de las personas que en muchos casos viven en poblaciones vulnerables que necesitan la protección, por supuesto, de todo el Estado. Por lo anterior, también señaló que para atender las necesidades de información conviene impulsar un ejercicio de transparencia proactiva que garantice de esta manera la divulgación de información pública perteneciente sobre el costo-beneficio de este proyecto del Tren Maya. Gracias. 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 Gracias.